ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Consejeros electorales y personal de diversas áreas del Instituto Electoral y Participación Ciudadana llevaron a cabo la visita de casillas de operación compleja en los distritos 1 y 5 de Jalisco. Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, visitó diversas comunidades como Colotlán, Huequilla el Alto, San Andrés Coamiata, Itatequie, entre otras. El difícil de acceso o extraordinarias son las casillas que se ponen en determinados lugares en virtud de la distancia que existe de determinado núcleo poblacional hacia las cabeceras de cada sección, lo que impide de alguna manera que los ciudadanos se trasladen a votar. El propósito es generar las condiciones óptimas para que los ciudadanos puedan ejercer su voto libremente y en secreto. Los ciudadanos podrán participar el próximo 1 de julio en las elecciones ordinarias para elegir al gobernador de Jalisco, a los 20 diputados por el principio de mayoría relativa, los 18 diputados por el principio de representación proporcional y a los municipios titulares e integrantes de los ayuntamientos en la totalidad de los 125 municipios. Con información e imágenes de Hugo Pescador, enviado Notimex